Con la bella Rosa ¿Eres casada? Soy divorciada y ahora Estoy viendo a alguien nuevo Mi nuevo novio y me siento muy feliz Que él me recordó lo que se siente Que me vean con ojos de amor Y en mi relación anterior me sentía invisible ¿Por qué te sentías invisible con el otro? Me hacía sentir que yo no era suficiente Profesionalmente en la música Y también con mi imagen física Me decía que ya no le atraía como antes Porque no era tan delgada como antes Ya entiendo ahora tu outfit Ahora te estás sintiendo tú libre Tu mamita te apoyó Es importante que apoyemos tu seguridad Así es que ahora cantar bonito Porque tienes novio, autoestima nueva Y eso es lo que vale ¿Tienes talento? Mucho talento A los malos recuerdos Les digo adiós, adiós Les digo adiós, adiós Quisiera Poder decir que es fácil Despedirme de tu amor Los sueños Que juntos construimos Se tiñan de otro color Eh, adiós Hoy ya te dejo A los malos recuerdos Les digo adiós, adiós Les digo adiós, adiós Me quedo con lo bueno A todo el sufrimiento Le digo adiós, adiós Le digo adiós, adiós Hijo y eso que está bien nerviosa Me voy a poner de pie Porque entre mujeres de verdad Nos tenemos que apoyar No existe para nada el que Ya pasó mi momento porque me casé Porque no, tú te puedes casar Tener hijos, trabajar, fracasar Y volverte a levantar Y ser tú Y luchar por tu música Yo te doy el paso Y te felicito Muchísimas gracias La canción tú la escribiste Sí, la escribí en colaboración Con mi amigo Misha de Colombia Él hizo los beats Y yo escribí la letra y la melodía Yo también te doy el paso Y jacté una voz muy bonita Muchas gracias Lo aprecio mucho La verdad que sí Sensual La verdad no sé qué decirte Porque no me disgusta la canción Tu historia me encanta Pero me pareció demasiado susurrada La canción así nomás Don Cheto se la pasas Susurrándola a todos los programas Y aquí lo tienes Pues por eso Por eso estamos buscando Alguien que no la susurre tanto Yo hago una canción más Con ella y me duermo No te doy el paso Tienes tres pases Y regresas Mi vida dio un giro Ahora trabajo como niñera Como maestra También con niños Y también tengo conciertos En hoteles En restaurantes Y en plazas En Nashville, Tennessee Y tengo un novio Que me respeta Y me quiere mucho A ver, ¿cuál es el valiento? El valiento El que está aquí En la esquina derecha Ah, mira Y ahora tengo esta gran oportunidad De por fin lograr mi sueño En la música Y llevar mi carrera A otros niveles ¿Por qué no le pusiste más letra? Para taparle la boca a Don Cheto Bueno, yo consideré Que eran las partes Que podían sacar más la voz Lucir más la voz Sacar la voz Pero de la competencia ya ¡No, hombre! El dueto de Víctor y Rosita Me gusta la actitud Pero creo Que podríamos hacer más En actitud Mírense Agáchense Párense Vean el público Yo pienso que al principio Lo que estábamos tratando De coordinar bien Eran las armonías Yo siento que al armonizar Tú, tú más que nada Porque tienes la voz Más gruesa Tienes que tratar de no Que no se escuche Tu sola voz Necesito que entre con fuerza Porque entrando con fuerza Podemos terminar con fuerza Sí necesitan un poquito más ensayo Tal vez darle Darle algunas vueltas Al estribillo Más que nada por el fraseo A ensayar duro A ponerle A ver, a ver, a ver Producción Esta canción no va aquí Ya se les fue de gilo Pues dile a la Andrea Que yo nunca he andado Con una mexicana No, pero ella está casada Está ahí, está juntando Andrea Espérate, espérate Estás correteando la novia La chica de Silvano No se crea No se crea Mira qué cabrón nos salió No se crea No se crea All right Ya estás queriendo pisarlo sembrado Ajá Oigan, ¿qué prepararon ustedes? Está muy raro Ella canta muy dulce Muy alto Tú muy grave Tú acobas Sí, nos sentimos bien Nos sentimos bien Él me ayuda a tranquilizarme Él es súper buena onda Ella me ayuda más a relajarme Como que salirme de mi comfort zone Vamos a ver qué tal le salió Pues chicos ¿Tienen talento? Mucho talento Picture perfect memories Scatter all around the floor Reaching for the phone Cause I can't fight it anymore And I wonder if I ever crossed your mind For me it happens all the time It's a corner after one I'm all alone And I need you now Said I wouldn't call But I lost all control And I need you now And I don't know how I can do without I just need you now Bravo, me gusta La primera vez Muy bien, noches Muchas gracias, muchas gracias Hay algo que a usted No le guste ¿Sabe el orgullo que me da Saber que nuestros participantes Crecen con nosotros Que llegan todos tímidos ahí Ahorita ya hacen segunda, primera Rosa, bailar no sabes, hija Pero no le hagas A ver, otra vez Zapatele un poquito, Rosita A ver, sa, sa Y luego se parece como al novio Rosa, espera No, 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 no Ok, ok Mira, mira la cara del novio Todavía está prendiendo Todavía está prendiendo No se asusten Es que es hundoreña No se está bailando punta ella Él pasó en lavavadora Ella viene de una relación tormentosa Y ahora sacó ese fuá de mujer Estoy muy orgullosa de ellos Déjenme, ¿no, Pepe? Muchas gracias Muchas gracias No sé si es parte de lo que Bien que nos caen O les quedó muy bien la canción Yo la disfruté Los dos nos caen muy bien Gracias Y pues lo vamos a extrañar mucho Ahorita que no pase nada Ay, lo sabemos Por lo pronto los felicito Porque han hecho un excelente trabajo Hasta hoy Buena suerte Muchas gracias Muchas gracias Ay, son un amor, güey Los dos, ¿eh? Pero don Chetoya amaneció hater, o sea No, 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 malo que es ¿Qué esperaba de ellos? ¿Qué? Mejora y mejorí Y la mejoría ahí estuvo Él nunca se montó bonito allí Usted tampoco se monta bien Eso no lo usted dice ¿Qué quedamos? ¿Qué quedamos? Le dije claramente que En las canciones inútil